¿Cómo crear una experiencia positiva en la primera visita? ¿Cuántas veces has oído hablar de la primera impresión es la que cuenta? ¿Y cuántas veces has prejuzgado por ello? Muchas, pocas. A la hora de vender nuestra casa, la primera impresión es la que cuenta. Y mucho. Si quieres crear una experiencia donde se enamoren de tu casa en la primera visita, ten en cuenta lo siguiente. La primera impresión. Asegúrate de que el exterior de la casa esté limpio, ordenado y atractivo. Bienvenida y la deja que tu agente inmobiliario reciba. A los compradores con una sonrisa y ayude en la bienvenida, ofreciendo una mejor información sobre las características y detalles de la casa. La iluminación. La iluminación adecuada permite que la luz natural entre en la casa. Si es necesario, utiliza iluminación artificial para crear un ambiente acogedor. Neutralidad. Decora la casa de manera neutral para que los compradores puedan imaginar sus propios muebles y pertenencias. Los detalles. Detalles cuidados. Pequeños detalles como flores frescas, música, aromas agradables, pueden crear un ambiente acogedor. Piensa en cómo te gustaría que te recibieran. Flexibilidad. Flexibilidad permite a los compradores explotar la casa a su ritmo donde puedan sentir e imaginar viviendo en ella. Seguimiento. Con un agente inmobiliario a tu lado podrás tener en tiempo real la información necesaria para saber si reservan tu casa o continúan con la venta. Recuerda que vender tu casa es una oportunidad única y contar con los profesionales más adecuados te ayudará a vender sin complicaciones rápidamente y evitando volver a vender por tu cuenta, fracasar la negociación o esto. No dejes pasar una primera impresión positiva. Te saluda Juan Carlos Gallego, tu asesor inmobiliario mejor valorado en Google. ¡Adiós!